... Amigas, amigos, continuamos con Gabriel Bañato, el ingeniero agrónomo de Gabriel Bañato, integrante de importantes estamentos del Instituto Nacional de la Leche. Seguramente en los próximos días tendremos algunas noticias referentes a la participación de Gabriel en cargos más altos dentro del Instituto, lo cual seguramente no hace otra cosa que premiar el esfuerzo que él mismo ha realizado en materia profesional hacia el interior de este Instituto. Hablábamos recién también de la relación entre el productor y la industria esencial para esta cadena láctea. ¿Cómo la observan desde el Instituto? Bueno, primero que nada, es como tú decís, la relación que se da entre la industria y los productores en Uruguay es clave, de hecho la historia que tiene de cooperativismo y como tú decías, sin duda, empresas como Conaprole, como Calcar, como lo que es Coleme y demás, son un gran reflejo de lo que refiere a la relación entre el productor y la industria, que se ha ido consolidando, además yo creo, en el tiempo, o sea, hay cada vez una mayor confianza porque la industria no solo se ha quedado en esa relación de te compro la leche y pago un determinado precio, sino que además le ha dado determinados servicios al productor que hoy refieren muchas veces a la situación actual de un productor, de un productor medio, un productor familiar, donde puede estar comprando determinados insumos, pagándolo luego cuando tiene la remisión, pero puede pagar muchas otras cosas por intermedio de las industrias, accede hoy a créditos, hoy desde el Inale, por ejemplo, estamos recorriendo algunas industrias promoviendo algunos créditos en el norte del país para el desarrollo de la lechería y una de las grandes cosas que se ve es que, bueno, la canalización de esos créditos y la llegada al productor debe ser por la industria, muchas veces porque aparte la industria tiene un conocimiento mayor de ese productor por sus departamentos de extensión y demás, que el propio Inale, o sea, uno a veces tiene determinados departamentos técnicos, pero puede hacer análisis bastante frío, cuando uno va al campo y ve realmente la situación de ese productor, si realmente quiere crecer, si no quiere, si tiene otros endeudamientos y demás, entonces esa relación creo que es clave, y nosotros de hecho la hemos reforzado, hace muy poco estuvimos presentes con Eduardo Viera, que es un consejero de Inale y es presidente de la NPL, invitado por la Dirección General de Desarrollo Rural en Venezuela, un poco para presentar esto, lo que es la cadena láctea uruguaya, cómo se ha fortalecido esa relación entre la industria del productor y cómo muchas veces esa industria funciona como una empresa ancla, una empresa que desarrolla, que a través de ella se generan determinados vínculos que generan desarrollos también en la región, que aportan no solo al sector lechero, sino a otros sectores del agropecuario y por supuesto que al país. Y en realidad desde Inale eso lo estamos viendo con mucha fuerza y por supuesto que hay un impulso muy fuerte, ustedes saben que en Inale están representadas las industrias y los productores y creemos que todo lo que se pueda fortalecer esa relación y toda la transparencia que se dé en el relacionamiento de estos actores, no cabe ninguna duda que es la clave para el desarrollo del sector. Hablábamos del mantenimiento y la conquista de nuevos mercados, elemento esencial para toda colocación comercial. Bueno, sí, ustedes saben bien que Uruguay ya hace algunos años está posicionado en más de 60 destinos en el mundo, pero que por supuesto cuando uno va a ver lo que es la torta de distribución de estos productos, hay una concentración importante. De todas formas, cuando se analiza el 2013, y creo que eso es bien interesante, la presencia de Venezuela y Brasil, que continúan siendo dos de los grandes destinos de los lácteos uruguayos, además con lo que es también la entrada de mucho más volumen de leche en polvo a Venezuela, que creo que ha sido muy interesante, recuerden que Venezuela era básicamente importador de Nueva Zelanda, por ejemplo, y cambia ese direccionamiento que viene hacia nuestra región, lo cual es muy importante, pero desde la industria uruguaya creo que también hay una apuesta a desarrollar nuevos destinos. Y claramente en el 2013 aparece lo que es un crecimiento muy fuerte de leche en polvo a China, de hecho aparece como el segundo destino de la leche en polvo entera básicamente, y además de lo que es un desarrollo mayor del destino Rusia, que actualmente estaba solamente con manteca y donde industrias uruguayas están tratando de ganar mercado. Ya es otra situación, ya es una diversificación, además de regiones, porque antes estábamos prácticamente que en Latinoamérica, y hoy en día nos estamos yendo a Rusia, que va a ser un gran importador, y China, que es hoy, y si lo será, el gran importador de lácteos del mundo, por lo cual creo que a nivel de lo que ha hecho la industria, en lo que refiere a comercios de lácteos desde Uruguay, ha sido una situación que podríamos decir que brillante y que además hoy se está apostando a conquistar nuevos mercados. Justamente en otras notas y en la coincidencia del cruce entre otros entrevistados y esta nota, hablábamos precisamente de la importancia que constituye el crecimiento de China en estos momentos en materia de demanda de alimentos. Prueba está, pasó a ser uno de los principales compradores de carne también de nuestro país, China. El análisis de Inale establece que este crecimiento de la demanda de China va a continuar en el tiempo. Bueno, sí, sin duda que la perspectiva de la institución, de Inale y demás, que refiere además a estudios de otro tipo de documentos, va en concordancia con lo que se está hablando hoy en todos lados, de que China es un país que va a continuar demandando alimentos, que además tiene una situación hoy de un crecimiento muy importante, muchas veces nos preguntamos, bueno, ¿es el crecimiento si es sostenible? China ya hoy tiene planes de crecimiento hacia la interna del país, o sea, recuerden que China está concentrado más sobre lo que son las costas y hoy en día está con un plan específico del gobierno, ustedes saben que tiene como muy armado en las ciudades qué producción se va a instalar ahí, qué es lo que se va a desarrollar, mucha parte industrial va a pasar a estar en pueblos del interior de China y ahí va a haber una oleada nuevamente de gente que hoy en día está, no sé si totalmente fuera del mercado, pero que no influye mucho dentro del mercado, que va a pasar a formar parte de esta situación, por lo cual entrar en China hoy es un gran aliciente, porque además hay una situación bastante clara que en lo que por ejemplo son fórmulas infantiles, todo lo que refiere a alimentos para los niños chinos y que hoy en día, por ejemplo, todo lo que son los planes escolares y demás, hay un potencial de crecimiento que es invaluable y más que nada para un país como Uruguay, que en realidad si bien nosotros exportamos el 70% de lo que producimos, tampoco es que vamos a inundar un mercado con la producción uruguaya, por lo cual en realidad hay un potencial de crecimiento y de una demanda para nosotros muy importante que además se da en productos de valor que ya nuestras industrias seguramente lo están analizando y seguramente en pocos años podamos entrar con alguno de este tipo de productos, pero antes había que hacer lo que se hizo hoy, conquistar ese mercado, apostar, ir y ya hoy estar en volúmenes de exportación interesantes. El componente ambiental en la producción alimentaria es un elemento que cada día más tiene importancia en el mundo. Uruguay precisamente está embarcado en mejorar las condiciones ambientales de su producción primaria, ganadería, lechería, en fin, granja, todo lo demás, y eso seguramente va a tener mucho que ver en la producción futura, en el tiempo, seguramente también la incorporación en el sector lácteo de los megatambos tiene mucho que ver también con el cuidado del medio ambiente, es decir, tener mayor énfasis en ese tema. Hablamos de estos temas tras la siguiente pausa. Amigas y amigos, quédense por allí, que en instantes nada más continuamos con esta entrevista al ingeniero agrónomo Gabriel Bañato, integrante del grupo de asesores del Instituto Nacional de la Leche. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!